¡Avanza tercera onda tropical por el país! Primer ciclo de vacunación anti-aftosa avanza con normalidad en todo el territorio nacional. Comerciantes y compradores reportan fluctuaciones en precios de alimentos. Productores de papa en Colombia aseguran que es el segundo cultivo más importante del país. Producción de papas en Perú disminuyó casi un 10%. Feliz inicio de semana para todos. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Noticias del Agro. En nombre de todo el equipo de Agrotendencia y quien les habla, Jessica Alaimo. Comenzamos con las informaciones. Ante el avance de la tercera onda tropical por el país, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMÉ, prevé lluvias de intensidad variable en los próximos días. El ente destaca que la onda que se desplaza del oriente al centro del país podría venir acompañada de descargas eléctricas y eventuales ráfagas de viento. El INAMÉ también informó la aproximación de las ondas tropicales 4, 5 y 6 de la temporada al territorio nacional. La número 4 llegará al país por la Guayana Esequiba este miércoles 5 de junio, mientras que la 5 lo hará el domingo 9 de junio y la número 6 el miércoles 12 de junio. Por su parte, el Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela destaca que para el mes de junio, el promedio de lluvia podría alcanzar los 16 días, con una caída de hasta 130 milímetros de agua. En conversación con AgroTendencia, el director técnico nacional de Jumbesa, Milton Silva, informó cómo avanza el primer ciclo de vacunación antiaptosa. Además, señaló algunos puntos en el proceso que, a su juicio, deben ser atendidos para reforzar el estado sanitario del rebaño bovino en Venezuela. El médico veterinario resaltó el trabajo coordinado que llevan a cabo los sectores público y privado para alcanzar la mayor cobertura en este primer ciclo de vacunación antiaptosa. Bueno, tenemos un país en donde el sector ganadero, el sector petuario, se ha abocado de buena manera en generar la información y en divulgar la necesidad de vacunar nuestros rebaños. Entonces, en realidad, pues se han activado muchas regiones a nivel nacional, los diferentes estados, las diferentes regiones, las diferentes asociaciones de ganaderos. El sector público también, representado por el INSAI, pues ha estado inmerso en esta dinámica del ciclo de vacunación. Al igual que el sector privado, representado también por el sector empresa, las casas comercializadoras de vacunas, las distribuidoras de vacunas y, por supuesto, los gremios médicos veterinarios. El técnico informó que desde Jumbesa y el INSAI se encuentran trabajando en concientizar a los ganaderos respecto del riesgo que representa el tránsito de animales sin vacunar. Hay productoras que están movilizando sin su certificado de vacunación y sin tener esos animales inmunizados. Entonces, estamos tratando desde hace algunos años para acá, tratando de establecer una estadística, tratando de establecer los controles necesarios para minimizar esta variable que todavía persiste. En la justa medida que nosotros vayamos avanzando, vayamos progresando, concientizando al ganadero, concientizando al colega médico veterinario, evitando lo que denominamos nosotros el fraude sanitario, pues tendremos quizás una mayor aproximación que el deber ser. Milton Silva reiteró que desde la institución que representa y desde el sector público se están tomando las acciones necesarias para evitar que se movilice ganado sin vacunar. Ya hay algunos puntos de control de tránsito en el país, donde sí tienen un colega funcionario del INSAI, en donde este funcionario pues hace las funciones de un funcionario sanitario y que quizás verifica de muy buena manera la procedencia de esos animales, el estatus sanitario de esos animales. Pero necesitamos, necesitamos a nivel nacional que esta medida sea implementada en cada uno de los puntos de atención ciudadana. El director técnico de FUMBESA resaltó el nivel productivo y la calidad de la carne venezolana. Por ello destacó la importancia de certificar al rebaño como libre de fiebre aftosa. Continuamos revisando la actualidad sanitaria en Venezuela. La presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado portuguesa se refirió al brote de rabia bovina notificado en abril de este año por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral. Veamos los detalles a continuación. Tras la notificación de dos casos de rabia paralítica bovina, la presidenta del Gremio Veterinario de Portuguesa, Belkis Linares Rondón, recordó la importancia de la vacunación. La acción a tomar por parte de las instituciones, principalmente del INSAI, del Departamento de Zoonosis, del Ministerio de Salud y del Colegio Médico Veterinario es nuevamente hacerle la exhortación a todos los productores para que cumplan con el programa de vacunación. Se inicia la revacunación y la vacunación contra esta enfermedad. La dirigente informó que el régimen de vacunación contra la rabia paralítica bovina cambió su cronograma luego de la aparición de los dos casos en el Estado portuguesa. En el caso de rabia, también los animales de todos los predios integran la vacunación anualmente, es el protocolo, pero ya con presentación de estos dos casos, pues pasan a un régimen semestral. Por ende, ya todos los animales no van a ser vacunados anualmente, sino semestralmente, de manera de garantizar una mayor cobertura en la vacunación y, por supuesto, en su respuesta inmune. Linares alabó la iniciativa de los productores por mantener sus rebaños sanos, pero hizo un importante llamado. El llamado nuevamente, la exhortación a los productores, que muchos ya han, de verdad que han tenido esa participación en la vacunación, pero los que quedan por allí aprovechando ahorita este lapso de la campaña de vacunación contrastosa, llamarlos a que hagan su vacunación, que no esperemos que ocurra un evento para mantener su rebaño sano. Ya, como dije, es una enfermedad que no solamente afecta la salud animal, sino que también afecta la salud pública. La máxima responsable del Colegio de Veterinarios de Portuguesa recordó que mantener el rebaño sano garantiza a los productores establecer negocios dentro y fuera del país. Nuestro equipo conversó con el médico veterinario Janio Felipe Lameda, quien ofreció un balance sobre los niveles de consumo de carne de cerdo y la disminución del sector porcino en el país. El veterinario explicó que Venezuela ha importado material genético significativo para el desarrollo y la cría de cerdos, permitiendo a los productores avanzar y posicionarse en el mercado de consumo. Del tamaño de la población para rankear la cantidad de cerdo que se coma con la cantidad de gente existente, pero no sabemos el tamaño de la población. Ahora, lo que sí te puedo asegurar es que del consumo global de proteína en nuestro país, el cerdo puede estar ocupando un tercer lugar, que es un 8%. Ya sabemos que el primer lugar, pues que es más del 60% lo ocupa el pollo, y el cerdo ha ocupado en un tercer espacio ese 8%. La MED aseveró que es importante la formación de productores en el área de nuevas tendencias para lograr posicionamiento en el mercado. La población de cerdos en nuestro país ha tenido un descenso importante que pudiéramos hablar, que perdió hasta dos tercias partes de la torta, quedando en un tercio de la población total actual del 2015. Y si quisiera hablar de los últimos 4 o 5 años, a lo mejor hasta un descenso de un 6, 8%, nuestro sector en los últimos años, yo creo que el 70% del parque empresarial instalado hizo inversiones importantes en la adquisición de material genético para refrescar su criadero y, por supuesto, prepararse de mejor manera a las adversidades o a todas las inclemencias que, por supuesto, el sector ha mostrado en los últimos años. Para finales del 2024, se estima que el sector alcance mejoras óptimas en su producción que permitan abastecer el consumo interno con miras hacia la exportación. Nos vamos a nuestra primera pausa, pero antes, la pregunta es, ¿ya nos sigues en redes sociales? En nuestro Instagram y en nuestro canal de YouTube tenemos para ti la actualización constante de las informaciones más importantes del sector. Te esperamos. No sea parte, ya volvemos con más de Noticias del Agro. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. Desde el estado Anzuategui, nuestra compañera María Fernanda Bolívar nos actualiza cómo varían los precios de las hortalizas en la entidad oriental a propósito de la llegada de la temporada de lluvias. Veamos. Entró la temporada de lluvias y algunas hortalizas han empezado a subir de precio. En Anzuategui se da el caso de la cebolla, la cual ha doblado su precio en las últimas semanas. Sin embargo, hay aquellos que también han bajado su costo, como lo es el caso del tomate. La cebolla ha aumentado, el tomate se ha bajado y ha bajado mucho las ventas. En cuanto al aumento de la cebolla, la cebolla la semana pasada estaba a 35, ya hoy la estamos vendiendo a 70, pero la están vendiendo a 1.5 y por eso ha bajado las ventas. Cuando llega el tiempo de la lluvia, los productos suben porque ellos tienen pérdidas y tienen que subirlo realmente para poder tener su ganancia. Algunos consumidores expresan que casi todos los días los precios están variando. Todo ha subido exorbitantemente, no solamente para nosotros, al mirar a los comerciantes que lo venden y los productos todos los días varían los precios. En el caso del tomate, pese a que el precio ha disminuido, los vendedores reportan pérdidas y bajas ventas. Las ventas han estado malas, 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 malas. Bueno, pues me entiendo, todo ha bajado, así es continuo, la gente no compra. Yo sé que está también, tú sea, bajo el precio, pero la gente no hay venta, no hay gente, la gente es puro paseada, no vendemos, no está, la mayoría lo votamos. La variación de precio en estos rubros ha tomado por sorpresa tanto a consumidores como a vendedores, ya que esperaban que en época de lluvia, ambas hortalizas se elevaran de precio. Desde el estado de Anzuategui, para Agrotendencia, María Fernanda Bolívar. En la Facultad de Agronomía de la UCB Maracay se realizó el foro Flores, Abejas y Miel, para fomentar el desarrollo de la apicultura en el país. Con la participación de apicultores de distintos estados del país, la Universidad Central de Venezuela, desde su campus Maracay, manifestó su compromiso para impulsar la apicultura en Venezuela. Las abejas son los principales polinizadores de nuestros cultivos que tienen polinización cruzada. Durante este evento se desarrollaron actividades que van desde foros sobre los polinizadores y su papel en la agricultura, una expoferia hasta una cata de mieles. Las abejas son los principales polinizadores de las plantas que consumimos, por ejemplo, frutas, verduras, todo eso. Entonces, un poco la idea de este evento es que la gente conozca su importancia, aprenda sobre la apicultura, sobre los productos que se producen en la colmena, y nos volvamos un poco más sensibles a la conservación de estos importantes animales. Por su parte, los bomberos universitarios de la UCB Maracay explicaron cuál es la forma correcta de actuar ante la presencia de enjambres en zonas urbanas. Nuestro papel en el mantenimiento y el cuidado de las abejas es atender las emergencias que se presenten, porque una cosa es el trabajo invaluable que hacen los apicultores en un espacio controlado con las abejas, y otra cosa es cuando hay enjambrazones, que es cuando nos llaman a nosotros para controlar este tipo de emergencias, para usualmente capturar o hacer castraciones de abejas y reubicarlas en un sitio donde ya no peligren ni ellas ni la ciudadanía. Luego del evento, se realizó una reunión con los apicultores venezolanos a fin de establecer líneas estratégicas para fomentar y fortalecer el desarrollo de la apicultura en el país. Desde el Estado de Aragua, reportó para Noticias del Agro, Chiquinquira Rivero. En el Estado Lara se llevó a cabo la Feria Ovino Caprina, en la que se dieron cita a exponentes de distintas partes del país y delegaciones de otras partes del continente. Los detalles a continuación. En esta Feria Ovinas y Caprina, que acaban de terminar y que fue un lujo y un gusto tenerlas acá en el Estado Lara, pudimos observar el concurso de productos lácteos y entre ovinos y caprinos de ambas especies y fue un éxito de verdad y es algo muy extraordinario para que el público en general pueda ver toda la gran variedad de productos que podemos obtener y la calidad y el beneficio de los mismos. Esto es una gran vitrina. Esto es la vitrina para llevar a Venezuela y al mundo lo que estamos haciendo de calidad en derivados lácteos. Quesos, dulces, yogures, infinidades de cosas. Es una de las carnes más nobles que tenemos, de las mejores proteínas y además de las carnes rojas más sanas. O sea, es una de las carnes que más recomiendan a personas con ausencia de hierro, a personas que la limitan con carne roja normal, pues de res o vacuno, o vacuno, pues en la carne ovina tiene todas esas bondades. Ya pudimos hablar de la calidad de la carne ovina, que nos garantiza un mayor rendimiento en la canal, una mayor calidad en el plato del venezolano, pero también nos permite diversificar nuestras unidades de producción, hacerlas más eficientes, más sostenibles, y esto garantiza que podemos tener un éxito en el productor del campo y esto garantiza y asegura la comida, no solamente en cantidad, sino también en calidad para el pueblo venezolano. De esta forma nos vamos a una nueva pausa en Noticias del Agro. Al regreso tendremos informaciones internacionales. Recuerde mantenerse conectado con la noticia a través de nuestras redes sociales, en Instagram, arroba agrotendencia, y en nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Ya volvemos. Estamos de vuelta y a esta hora revisamos las informaciones que se generan fuera de nuestras fronteras. Colombia es uno de los productores más importantes de papa en Sudamérica. En ese país, al menos 90.000 familias se dedican a este cultivo y el consumo per cápita es de 57 kilogramos por persona. La papa es un cultivo ampliamente distribuido en el territorio colombiano. Se siembra en nueve departamentos y en al menos 300 municipios del país, en los que el rubro representa el eje de la producción nacional. Según cifras de Fe de Papa, en el 2023 el país exportó entre 2.500 y 3.000 toneladas del producto. La papa en Colombia ocupa el segundo puesto en producción después del arroz y genera anualmente alrededor de 264.000 empleos. Esto hace que sea un alimento accesible y de fácil disponibilidad para gran parte de la población. El cultivo del tubérculo es parte de la cultura y la tradición culinaria de la nación neogranadina. Se consume en diferentes formas en la cocina como ingrediente principal en platos típicos o como acompañamiento. Por primera vez desde hace siete años, la producción de papas en Perú disminuyó 10% debido a los factores climáticos, enfermedades y plagas. Veamos. A través de un comunicado, la Red de Estudios para el Desarrollo del Perú alertó que esta vulnerabilidad del cultivo ha provocado una caída de su producción de casi un 10% en 2023, puesto que llegó a 5,4 millones de toneladas en comparación a los 6 millones del 2022. A pocos días de haberse celebrado el Día Internacional de la Papa, el economista César García, miembro de redes, añadió que debido al fenómeno del niño costero y a las sequías durante el 2023, la producción de papa cayó afectando considerablemente la economía nacional. Finalmente, García explicó que durante la campaña agrícola de 2023 se cultivaron más de 320.000 hectáreas de tierra, lo que representó una productividad promedio de 16,9 toneladas por hectárea con relación a países como Argentina, Brasil o México, que alcanzaron una cifra por encima de las 30 toneladas por hectárea. Las exportaciones porcinas de Brasil experimentaron un crecimiento de 6% entre los meses de enero y abril. El volumen enviado totalizó 402.100 toneladas. Así lo informó la Asociación Brasileña de Proteína Animal. El gremio atribuye el buen desempeño exportador a los buenos registros durante el cuarto mes del año 2024, lapso en el que los envíos de esta proteína aumentaron casi 8% en términos intranuales, acumulando 112.700 toneladas. El presidente de la Asociación Brasileña de Proteína Animal señaló que durante los primeros cuatro meses del año, el envío de carne porcina al exterior mostró una recuperación importante debido a que los principales socios comerciales del gigante sudamericano incrementaron su demanda. De acuerdo con datos del gremio, Filipinas fue el territorio que mostró mayor crecimiento en cuanto a sus compras. Estas registraron un aumento de 66,5% respecto a los primeros cuatro meses del año anterior. El país asiático habría importado carne de cerdo brasileña por el orden de las 16.700 toneladas. Desde la Dirección de Mercados del Gremio Agropecuario informaron que las exportaciones del país sudamericano están llegando con una mayor diversificación de volumen, principalmente en las naciones asiáticas, como Japón, que de enero a abril absorbió 82,4% más de producto, llegando a las 7.000 toneladas en abril. Pese a estos buenos resultados en el sudeste asiático, China, el principal comprador, redujo su demanda en 35,9%, lo que representó un volumen final de 21.500 toneladas, de acuerdo con las cifras del gremio. En Estados Unidos fueron confirmados nuevas unidades de producción ganadera con influenza aviar de alta patogenicidad. Con esta nueva actualización suman 51 establecimientos en nueve estados. Las ganaderías confirmadas en este nuevo reporte se ubican en los estados de Idaho y Michigan. Sin embargo, las autoridades no han reportado nuevos brotes de influenza en aves de corral. Pero en los últimos 30 días, cuatro bandadas comerciales y siete de traspatio con un total de 170.000 aves se han visto afectadas. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos han confirmado en numerosas oportunidades que la influenza aviaracha 5N1 infecta a las aves silvestres y puede transmitirse a las aves domésticas, así como a otros animales. Asimismo agregan que es extremadamente raro que se transmita de una persona a otra. Las autoridades del país norteamericano también han puntualizado que las infecciones observadas en los últimos meses en el ganado no representan una preocupación para el suministro comercial de leche. Hasta el momento, el protocolo de detección del virus incluye que los trabajadores agrícolas expuestos a animales afectados informe incluso sobre síntomas leves y sean puestos a disposición pruebas para detectar el virus. Líderes ganaderos de Reino Unido señalaron la necesidad de implementar la identificación electrónica del ganado con el propósito de reducir los errores en la toma de datos. Los cuatro sindicatos ganaderos de Reino Unido subrayaron la necesidad de poner en práctica tecnologías nuevas y eficaces para lograr identificar y registrar los animales de manera mucho más rápida y trazable. En una reunión reciente, el gremio coincidió en que existen beneficios potenciales en la identificación electrónica bovina y plantearon que podría verse favorecida la salud animal y seguridad de los manipuladores del ganado. Los sindicatos reconocieron las tecnologías disponibles para cada nación. Sin embargo, mediante un consenso, indicaron que se debe seguir trabajando con los futuros gobiernos para garantizar que los sistemas de movimiento funcionen para las empresas ganaderas y lecheras. Y así finalizamos nuestra emisión de Noticias del Agro. Recuerden que pueden encontrar estas y otras informaciones también a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba agrotendencia y en YouTube, agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos y que tengan un feliz inicio de semana. Gracias por ver el video.